En 1975, Kiss había comenzado a dominar el mundo tras el lanzamiento de su disco Alive, que había supuesto un gran éxito para la banda. Habían comenzado a atraer un nuevo público, llegando a un mayor número de fans gracias a un evento donde toda la ciudad llevaría la cara pintada de cada uno de los miembros de la banda. A continuación, te contaremos la historia del Día Mundial dedicado a Kiss. Durante 1974, los vikingos, equipo de fútbol de la secundaria de Cadillac en Detroit, estaban perdiendo todos sus partidos, pasando por una muy mala temporada teniendo derrotas consecutivas. El entrenador Jim Neff y el jefe Dave Brinks buscaban que los jugadores se desahogaran y se relajaran. A partir de esto, surgió la idea de poner música antes de cada partido, pues algo de rock and roll podría aligerar las cosas antes de cada práctica o juego. Neff eligió a Kiss porque era una banda nueva y bastante ruidosa, describiéndolos como salvajes, atrevidos y escandalosos. Por curioso que parezca, una vez que comenzaron a escuchar a Kiss, el equipo comenzó a ganar sus siguientes partidos. Y esto fue algo que le atribuyeron a Kiss, así que, previo a cualquier partido, sería escuchar la música de la banda más caliente del mundo. Tal vez la historia hubiera terminado aquí, pero la banda se enteró de esta situación, recibiendo el crédito del éxito de la temporada, así que acudieron personalmente al colegio de Cadillac para agradecer a los jugadores y a la comunidad, ya que desde que supieron que había una relación con la banda, siguieron al equipo. Cuando recibimos la primera carta y escuchamos la difícil situación del equipo, además de cómo cambiaron las cosas, fue la primera parte de Kiss definiéndose a sí mismo, recordaría más tarde Paul Stanley. Nuestros fanáticos nos definieron, lo que sucedió en Cadillac fue muy importante para todos, así que dijimos, ah, qué diablos, vayamos allí. El 9 de octubre de 1975, la banda llegó para una celebración de dos días, fueron recibidos en el campo por los jugadores y porristas que tenían la cara pintada como los miembros del grupo, que como curiosidad, habrían tomado la imagen del primer disco de Kiss para tomar los maquillajes de inspiración. El entrenador del equipo Genev, quien tuvo la idea de poner la música de Kiss, recuerda que los miembros del grupo eran personas muy agradables, comentando que Paul Stanley era un gran atleta, que podía saltar, correr y tirar el balón, incluso con esos grandes tacones, mientras que Gene, por otra parte, estaba haciendo amistad con una animadora, de nombre Melissa Coden de tan solo 16 años, de la que incluso hay una foto del momento. Después, comenzaron con una sesión de preguntas, uno de los estudiantes llamado Bill Barnett, recuerda haber escuchado que les dieron una charla de motivación, hablando sobre Nueva York, sus inicios, y que estaban muy felices de estar junto al equipo de fútbol. Esto lo agradecerían en Cadillac, pues veían que Kiss era una banda nacional, que estaba de gira en todo el país, en su mejor momento, y se daba el tiempo de estar en una pequeña comunidad. Dentro de la sesión, no solo se encontraban miembros del equipo, sino también maestros y algunos hermanos menores, que pasaron el tiempo con la banda. Simmons recordó una discusión que tuvo con un niño de 5 años, que lo criticaba por ponerse mal el maquillaje. Gene contestó lo siguiente al pequeño, mira, tú no eres el calificado para decir eso, acabas de aprender a limpiarte el trasero, sé cómo tengo que maquillarme, soy Gene Simmons. El niño le contestó al demonio, sí, pero la esquina tiene un giro hacia abajo, te subiste, y curiosamente, este pequeño estaba en lo cierto. Finalmente, el día finalizó dando un concierto en el colegio, donde se comentó había sido tan fuerte, que el sonido se podía escuchar a dos millas de distancia. La banda era consciente de que estaba sucediendo algo especial entre los fanáticos y ellos, por lo que se portaron de la mejor manera, siendo muy agradecidos con esta situación. El concierto fue un homenaje y una celebración para todos los presentes. Sería un concierto pequeño, a diferencia de los que Kiss estaba acostumbrado, pero no por eso menos espectacular. Constaría de un set list de tan solo 6 canciones, abriendo con Deuce, seguido de Hored Angel, el solo de bajo de Gene Simmons para dar inicio a 100,000 Years, donde Peter también haría un solo muy similar al disco Alive, que por cierto, había influenciado a bateristas como Dave Lombardo X Slayer, el difunto baterista de Pantera Vinnie Paul y Alex González de Maná, para posteriormente cerrar con Black Diamond. En la mañana del 10 de octubre, se reunieron para un desayuno cívico con el alcalde de Cadillac, que tenía su cara pintada como la de Gene, además de personas del ayuntamiento. Simmons posó junto al alcalde para una foto en el periódico local, celebrando la visita de la banda. El hecho de que el alcalde llevara la cara pintada había sido una sorpresa para todos. Como curiosidad, el mismo Gene fue quien pintó la cara del alcalde. Stanley comentó haberse sorprendido en ver a todos los políticos maquillados como su banda. Sin embargo, a lo largo de su visita, Kiss hizo todo lo posible para posar en diferentes lugares, como la estación de bomberos, pasear por las calles, con los fanáticos y avenidas principales. Gente que estuvo presente en ese momento los recuerda como jóvenes muy amables y educados, con los que querrías hablar. Les hacían preguntas a lo que ellos contestaban con mucho gusto, contando además sus antecedentes. Después del desayuno, Paul, Gene, Ace y Peter fueron invitados de honor al desfile de la secundaria Cadillac en un carro alegórico. Mientras iban pasando, la gente les arrojaba chocolates Kisses, para posteriormente convertir la calle principal en el boulevard Kiss. Muchas personas salían a ver este evento y había sido muy bien recibido. El desfile acabó en el campo de fútbol, donde los miembros de la banda comenzaron a despedirse. La gente pensó que subirían a sus limusinas, hasta que de repente llegó un gran helicóptero, el cual arrojaba pequeños folletos con la frase, Kiss te ama Cadillac, para subir e irse. Donde por cierto, en 2015, pondrían un monumento para conmemorar los 40 años de la visita más caliente del mundo, siendo reconocido como el 10 de octubre, el día de Kiss. Como dato curioso, durante el primer día, Peter tocaría con su antiguo traje, utilizado en 1974, pues recordemos que tras su presentación para la grabación de Alive, habían estrenado nuevos trajes. El segundo día, tanto Ace como Peter utilizarían chamarras que solo habrían sido usadas para ese día, ya que no eran parte de sus trajes con los que salían a tocar. Además de que Ace también utilizarían el segundo día las botas de su traje anterior, por lo tanto, jamás los volveríamos a ver con este atuendo. Aunque entre los fans de Kiss, estos atuendos son conocidos como los Kiss Cadillac. Este evento no solo fue impresionante para la comunidad y estudiantes de Cadillac, sino que para el mismo Jim Simmons, recordando que cuando llegó, se sintió como haber aterrizado en un planeta Kiss, siendo un evento que les haría ganar una gran cantidad de fanáticos. Elevando su popularidad entre los jóvenes, este fue un suceso tan importante que en algún momento se llegó a hablar sobre un largometraje de este momento para Lucky Historia. Si el video te gustó, no olvides darle like y compartirlo para que más gente pueda ver nuestro contenido. Además recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para más videos sobre Hard Rock y Heavy Metal. Hasta la próxima.